Hasta que den las 12. Bueno, como precandidato a la intendencia por Maipú, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es la mirada que tiene de su departamento? Bueno, primero volver a recalcar que soy precandidato a intendente del Frente de Legimendoza, de Unidad Ciudadana, soy peronista, voy con Anabel Sagasti como candidata a gobernadora, una gran mujer con una capacidad enorme, con una inteligencia y con unas ganas de gobernar y trabajar la provincia. Aclanando esto, mis propuestas para el departamento son muy variadas, porque yo vengo caminando el departamento desde hace mucho tiempo, y desde hace aproximadamente 4 años tomamos la decisión de ser candidato a intendente. Entonces venimos escuchando a la gente, se nos ha sumado una gran cantidad de vecinos, compañeros, amigos y muchos profesionales, jóvenes que nunca han participado en política, y bueno, hemos ido escuchando mucho a las inquietudes de la gente, y bueno, tenemos muchas preocupaciones en el tema de la obra pública, en el tema de las cloacas y el agua, el departamento de Maipú, les quiero comentar que el departamento de Maipú solamente está servido con cloacas el 50%, y el otro 50%, que es la parte del este, la parte del sur del departamento, incluido también algunos barrios de Coquindito, no están servidos con cloacas. Nosotros lo que queremos plantear, primero para la parte del este, del departamento de Maipú, es hacer una planta de líquido de tratamiento de fluentes cloacales. En el sentido de que hay que un lugar donde tratar esos fluentes, porque no podemos hacer primero el asfalto y después romper para volver a hacer las cloacas o romper para cambiar el caño de agua. Y en la otra parte, de ese 50% que yo les hablaba de que está servida de cloacas, hay un 30% que tiene inconvenientes, ¿por qué? Porque en zonas de Ciudad de Maipú, de Gutiérrez, de Zuleaga, que son zonas más viejas, los caños son de fibro cemento, perdón, de arreto cemento, de arreto cemento, que ya se ha ido comiendo, se han ido tapando, nos han hecho horas complementarias, y nosotros tenemos que reemplazarlas por PDC y hacer horas complementarias. Es un trabajo muy arduo, pero que lo vamos a empezar a planificar para hacerlo en distintos tramos, porque hay muchos lugares que es una cuestión de salubridad, por la cantidad de lectores que está habiendo, esto está perjudicando mucho a la gente. Bueno, y la verdad que hay mucho por hacer, entonces. Sí, eso en el tema de la obra pública. Nosotros, a ver, queremos hacerlo también, ayudar y trabajar coordinadamente con temas que a lo mejor no le corresponden al municipio, pero el municipio tiene que hacerse cargo. El tema de la seguridad, nosotros planteamos fuertemente trabajar en subsidiar a las normas comunitarias, trabajar con botones antipánico, cierre de baldío, en tramos donde son peligrosos, cambiar lumínicas en LED, hacer un derramado del alborado público para que las cámaras de seguridad que hay y que no todas funcionan, se puedan ver y que funcionen absolutamente todas. Estoy plantando un proyecto provincial en donde todos los departamentos tengamos inteligencia criminal para que no se cometan los... para dictar y que se cometan los delitos, para atrapar a las bandas antes de que se cometan los delitos, porque una vez que se cometieron los delitos, ya se cometió el delito. Esto es un tema preocupante. Esto me ha enganchado con el tema de inclusión, inclusión a los jóvenes que no trabajan ni estudian, a que puedan capacitarse en oficios, en oficios de promería, de electricidad, puedan también capacitarlos a través de un club de barriales donde vamos a hacer una integración fundamental de la familia. Y algo muy importante es el trabajo de los jóvenes, del primer empleo, el primer empleo y cómo podemos nosotros atraer inversiones al departamento de Maipú. Y atraer inversiones al departamento de Maipú es... Nosotros estamos planteando un parque industrial sustentable para industrias que son contaminantes, que hoy han quedado enclavadas en zonas urbanas en zonas urbanas de otros departamentos, como son frigoríficos, avícolas, curtiembres, peladeros, peladeros de ajos, carpones de ajos que están en zonas muy urbanas. Entonces, nosotros estamos planteando un parque sustentable en una zona muy alejada, al radiocéntrico. Hay que acordarse que Maipú es un departamento urbano rural y tiene mucho espacio rural para poder hacer ese proyecto. Y hoy las empresas que están trabajando al 20, 30%, y bueno, van a poder trabajar al 50, al 100%, indudablemente la economía va mejorando. Y no podemos ir hoy a cerrar a estas empresas. Tenemos que ayudarlas a que trabajen y hacerlas y traerlas inversiones al departamento de Maipú. Y qué le vamos a decir que el 80% sean gente que viva en el departamento de Maipú. Claro. De la zona. Perfecto. Solo quedó... Estamos perfectamente atentos escuchando todas sus propuestas porque en realidad la idea es esa, ¿no? Que la gente que escucha nuestro programa pueda tomar las decisiones del caso y escucharlos a ustedes, casi sin intervenciones. Es más o menos la idea que tenemos. Hubo un momento el año pasado cuando todos los periodistas le preguntábamos cuando usted ya lanzó su precandidatura. Fue bastante temprano en comparación con el resto de los precandidatos y hablaba de Anabel Fernández Agasti, hablaba de también poder trabajar en sintonía con Omar Félix en su momento, se acordará. Y nos dijo a todos y a todas las periodistas que estábamos allí en ningún momento apoyaría una candidatura de Alejandro y Adolfo Bermejo. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que han perdido ya su oportunidad. Adolfo Bermejo, el cual me merece mi respeto, no es nada personal, ¿no? Me merece mi total respeto, no es nada absolutamente personal, pero creo que tanto Alejandro como Adolfo han hecho cosas bien en Maipú, han hecho cosas que hay que mejorar y hay otras cosas que no han profundizado como el tema de la inclusión, el tema de cloaca y agua que es un tema fundamental para el crecimiento de cualquier departamento, entonces no lo veía con intenciones de poder de la capacidad de poder gobernar la provincia. Se entiende. donde hay temas mucho más preocupantes que lo de un departamento, mucho más complicado, perdón, de un departamento. Por eso estoy con Anabel Sagatti porque creo una excelente candidata y sin de merecer por supuesto a Alejandro Bermejo, no voy a de merecerlo, pero creo que hoy la que mejor está capacitada para gobernar en la provincia de Mendoza es Anabel Sagatti. Lo he podido comprobar, lo he podido hablar con ella, he hablado sobre muchos proyectos concretos, viviendas, el tema de vivienda, el trabajo para los jóvenes, coincidimos en muchos temas y esto es lo bueno, poder coincidir en muchos temas. Y a nivel nacional, Miguel, ¿le sorprendió la dupla Fernández-Fernández? Sí, sí, la verdad que sí. que soy muy sincero, me sorprendió, pero me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien porque Alberto Fernández ha sido un excelente funcionario de Network Kinder y también ha sido un crítico de Cristina. Las cosas que no le gustaron las planteó y hoy que Cristina lo haya elegido a un crítico creemos que una Cristina totalmente distinta, sin perder los valores que ella tiene de lo que tiene que volver a la Argentina, digo, tiene que volver la dignidad de los argentinos, tiene que volver, yo siempre digo, volver las jubilaciones dignas, volver para pagar las tarifas justas de servicios públicos, tiene que volver la computadora para los pibes, yo tengo mucho contacto con los jóvenes del departamento de Maipú y muchos jóvenes hoy no pueden tener la computadora de escuelas técnicas, tienen que volver el progresar, hoy no se está cobrando, tiene que volver las jubilaciones para nuestros jubilados, involver el trabajo, la dignidad, hoy apoyar a las pymes es fundamental, por eso creo que es una forma muy compacta la de Alberto Fernández con Cristina Fernández. Bien. Miguel, lo hemos escuchado atentamente, nuestra audiencia también, le deseamos muchos éxitos y gracias por el tiempo que nos ha brindado y no nos olvidamos que las sopaipillas vendrán en algún momento. ¿Quién le dice? Por supuesto que van a ir. ¿Quién le dice que sea después en junio para los festejos? Uno va pensando o va analizando. Ahí está. Bueno, que le vaya muy bien. Un excelente programa. Bueno, muchas gracias. Él es Miguel Serralta, precandidato a la intendencia de Maipú por elegir Mendoza Unidad Ciudadana. Hasta que den las 12.